¡Suscríbete! A esta bolsa Literalmente la vi de lejos O sea, ya nos íbamos Y no sé Estaba, hagan de cuenta En una mesa así lejísimos Y hasta le dije a mi sobrina Le dije, mira esa bolsa Y me regresé a ver que tenía Y efectivamente vi que era ropa de Barbie Y aquí decía, o sea, ya decía aquí Barbie clothes Entonces le pregunté al señor Pero es que ¿cuánto? Ya me dijo que 5 dólares O todo esto por 5 dólares O sea, es lo que me cuesta un outfit de Barbie Si voy al Walmart Literalmente es lo que pague por esta bolsa Y sin tantas Vamos a averiguar juntos Qué es lo que viene Y bueno, esta es de esas bolsas Así como donde vienen las comijas Es así grande Pero entonces hagan de cuenta Como la mitad de esas O sea, está enorme Está enorme Así que la voy a estar abriendo Y pues vamos a estar sacando de aquí A ver que no sale Pero en la cajita de información Estaré dejando los links de los diferentes videos Para que día con día Puedan ir viendo O si ya pasó tiempo Y encuentran este video Y luego no encuentran el otro Y así En la cajita de información Van a estar listos todos los videos Y ahora sí, empecemos Así que lo más fácil sería poner mi timer Así que lo voy a poner en 10 minutos Y empezamos Ok, lo primero que viene Es este que es un pantaloncito Así Y este es de esos que vienen así Con la blusita Que trae como Como plástico Luego viene una Falda Y trae como tipo calzoncito Vean Es así Y luego trae así como En la parte de abajo Así Es una falda Una falda larga Ay vean este Que bonito Este me encanta Viene la marca de Barbie Y este viene siendo Como una chamarrita Vean Pero vean que bonita está Tiene peluche Y aparte en el peluche Tiene así como brillo Y todo el suéter en sí O chamarrita en sí Trae brillo Wow Este me encantó Este también está bien bonito Vean Este es como si fuera Como supongo Como de alguna Barbie Patinadora Algo así Una princesa de hielo Podría ser Una bolsita Ay esta que bonita Está súper bonita Con mucho brillo Y trae aquí estira Para meter las cositas Realmente pueden entrar cositas Esta es de Si no me equivoco De Skipper ¿Cómo se llama? Skipper Cheerleader Skipper Me parece Skipper porrista Viene una blusita Súper chiquita Que esta Me parece Que es de Bratz Creo que la reconozco Como que es de Bratz Pero esta le queda Perfectamente A una muñeca Stacy Porque ya se las he puesto Y me gusta como se les ven Viene esta Ah vean Este que chistoso Este creo que También me quedaría Una Stacy Pero vamos a ver Si dice algo Oh wow Sorprendentemente Esta dice Mary Kate And Ashley Esta es de las gemelas Mary Kate And Ashley Entonces no sé Si esa carita Que trae ahí Alguien se la agregó O que Creo que sí Creo que es como Una iron on Pero se ve padre Creo que se vería genial Con este Y a lo mejor Las botas Viene una Blusa Vean Está toda arrugada Pero es una blusita Viene esto Que es una Calcetín Ah vean Esta que bonita Es una pijama Y trae a Barbie Vestida así como De bailarña Trae muchos Hilos Tengo que limpiar Todo esto Checar todo esto Bien Un traje de baño En naranja Y tiene brillo Este Ay el de la cenicienta Pero cuando le rompieron Su vestido Vean Está todo roto Que triste Es cuando se le deshizo Su vestido Este Ay este que padre Porque este no lo tengo Tengo el Del set de estos Tengo el verde Pero este no lo tenía Es me parece que de Babysitter Skipper Si no me equivoco O Corduroy O Corduroy Barbie No me acuerdo si es Corduroy Barbie O Babysitter Skipper Uno de esos dos Pero sé que tengo el verde Ese no Y una ropita de Kelly Es como un rompevientos Vean que bonito Viene una faldita Y también trae así Como tipo calzoncito Que bonito Que antes las ponían así Y deberían de hacerlo todavía Y Ay que bonito Vean Viene un vestido Y este es de un set de navidad Que venían Stacy de antes Barbie Y Kelly Eso que padre Porque creo que tengo el vestido De la Stacy Ay vean esto Que padre Es un este Son unos audífonos Y viene así como Un CD player Super cute Eso me encantó Y trae el clip Pero ponérselo Aunque es que no estoy segura Si es de Bratz O de Barbie O de Ken Viene una faldita Chiquitita También Esta le podría quedar Una Stacy Very cute Viene una falda Y Ah esta está muy padre Vean Ay Es realmente de Barbie También Pensé que no Pero si trae la etiquetita Aquí Vean Pero que bonita Está esta Es este Como color naranja Pero tiene dos tonos De naranja Trae un moñito Y luego trae así Naranja De otro color Naranja o amarillo No sé ni que color es esta Está linda Viene un pantalón ¿O qué es esto? Ah no Es una falda Larguísima Ok Si es una falda Y Esta No dice nada Si Si es de Barbie Si es original de Barbie Si si vean Es original de Barbie Esta No sé Se me figura Como que podría ser A lo mejor De una Barbie Hindu Una cosa así De las De las Barbies De los diferentes países Algo así se me figura No estoy segura Podría estar equivocada Pero algo así se me figura Y vean Trae un brillito aquí Que bonita está esta Nada más que está Escociada abajo Tengo que arreglar eso Viene esta Que está amarrada O sea Amarrada de acá arriba Si Ok Y tuve que parar Un poquito Porque me llegaron Unos mensajes Así que voy a agregar Unos dos minutitos Más después De que suene La alarma Y bueno Tiene un pantaloncito Y trae un cinto acá Viene un ¿Qué es esto? Como una No sé ¿Qué es esto? Como para amarrarse A la cabeza A lo mejor Así Podría ser Viene esta Que es así Este a lo mejor Ah es de Disney Oh ok So este a lo mejor Es de Jasmine No no Jasmine De Mulan Podría ser El traje de Mulan O del novio de Mulan A lo mejor No estoy segura Porque Porque nada más dice Disney Pero no estoy segura Lo veo chiquito O sea siento como que puede ser de él Pero lo veo así como medio chiquito Entonces no sé Viene esto Como una camiseta de velcro Viene un shortcito Ah no lo tengo Que padre Creo que es el que les había dicho Al inicio del video Que no sabía si Si lo tenía Y vean Este es el de Stacy Tengo la blusita de ese Entonces que padre Porque ya tengo el set Viene un pantalón rompevientos Está padre Moradito Viene este vestido Y este creo que es de una de las Barbie Holiday Barbies Vean que bonita está La tela Me encanta la tela Así súper Este Gruesa Está muy 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 padre Ahí está como Pegado Ahí está ya Está Yo creo que De tanto que ha estado en esa bolsa Como que se había pegado Por esta Vean que bonito Es como de Como de reina Es esto Viene una Blusita Y esto dice What's your face Es así Viene este Ah este es el de Anastasia Pero a veces si Viene súper maltratado Viene un pantaloncito Vienen unos Este creo que es para Los pies Como para cuando Hacer Warmers Leg warmers Como para cuando Se hace ejercicio Viene esta Que es una Blusita Así Muy cute De velcro Y este Que dice LA Los ángeles Supongo Podría ser O LA gear A ver ¿Verdad? ¿No dice? Es que me acuerdo Que en mi época Había una marca Que se llamaba LA gear Por eso dije A lo mejor Es de esa marca Y pues este es Drog Por lo que viste Es antiguo Entonces sí Creo que se puede Eso Ah esta Vean Ah esta es de la Camping Barbie Este sí lo tengo De hecho Ah este es de la Camping Barbie Es una Como tipo mochilita Pero es una Sleeping bag Creo que Creo que es el que Tengo yo Aunque lo veo Un poquito más oscuro Viene esto Que es como Un vestido Vean Muy psicodélico Ja 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 Ese está padre Es un vestido O es un O es como Bueno es que parece Como de esos Como Como wrinkle Como para cuando Está lloviendo Parece como eso Para cuando está lloviendo Me encanta Está muy padre Viene una chamarra Y esta es de Ken Aquí trae la K De Ken Pero sí Vienen bien sucios O no sucios Bueno de hecho Sí verdad Pero viene como Con muchos Este Tiritas Y pelitos Y de todo Tengo que limpiar Todo esto muy bien Viene una blusita Y es nada más así De Está como un top Viene este Que va todo en conjunto Va todo este Entra de acá Uh oh Ya sonó el timer Pero vamos a Seguir Porque vale el video Como les digo No mucho Hasta eso Pero bueno Voy a parar dos minutos No me tardé ni un minuto En contestar Pero como quiera Voy a seguir un poquito Viene este vestido Y este También es de Barbie Este es de Las de Sí Vean De Barbie Es de las Ropitas de Barbie De antes Ahí trae el cabello Si me desespera Tengo que quitarle Todo eso Me da pasquito Pero vean que bonito Es como de Terciopelo Y trae unas florecitas Aquí Muy de Flower Power Viene este Esto me recuerda A lo de Harry Potter No sé si será Pero me recuerda Como la ropita De Harry Potter A ver Les voy a acercar A ver si ustedes Lo reconocen Yo no soy No soy fanática De Harry Potter Entonces por eso Es que no estoy segura Pero me parece Que estos son los que venían Con las muñecas De Harry Potter Porque de hecho Tengo una muñequita De Harry Potter Tengo la niña Y no porque me gustó De Harry Potter Sino que me gustó La muñeca Entonces tengo esa muñeca Y eso no lo trae Pero no sé Creo que es El tamaño De ella Viene este vestido Es este Hermosísimo Vean este vestido Es así como Tipo de Como de Princesa O de Princesa O podría ser De reina Está bien Bonito Vean eso Está súper arrugado Pero está súper hermoso Vean La tira esta Y vean el cinto Que trae El detalle Wow Me encanta Oh sí Y es de Barbie Original Es de De hecho Barbie Collectibles De Barbie Coleccionables Tengo que averiguar De qué muñeca es esto Porque está hermosísimo Este me encantó Viene una almohadita Viene un Pantaloncito O bueno Un capri Un short Unos mayones Viene este Que es como Para cuando se salen De la De bañar Una tirita así Como un cinto Podría ser Viene este Que es como Una pijamita Y este Vean Es de Raritas Muy cute Y esto Que este Es de este De hecho Creo que Ha matado Y Uno más Y viene siendo Este Que es una Cabisita con una jersey Es el número uno Y acá No sé qué decía Porque está volado Pero sí Es una blusita Estas son Son de Barbie La escuadolista Estas sí tengo De hecho Una Pero es que era azul Pero bueno Vamos a dejar el video ahí Todavía nos falta Muchísimo más Y pues nos vemos En el siguiente video Bye